¡Ey! 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 ¡Hola! ¡Hola! Bandita del canal FrankensteinTV ¡Bienvenidos! 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 ¡Y entonces banda! Pues vamos a echarle ganas a esto Hoy te quiero mostrar, miren por aquí está un titán TV Un titán TV, pantalla plasma, pantalla plana También tenemos un titán TV Pantalla plana pero ya más gruesa aquí la cabeza Y con algunos elementos diferentes en la espalda También tenemos un, este no es titán, una woman, una woman cámara Woman cámara, sí, cámara woman, sí La chica, la chica de tus sueños Y también por acá tenemos a TV woman TV woman que ya nos habíamos tardado con la revisión bandita Y bueno pues hoy, hoy aproveché un poquito más tarde Esta banda Por aquí está otro TV, otro titán TV Pero aquí bueno es una variante de color Tiene un color moradito por aquí Y vientos, un titán, un mega titán Por aquí es un mega titán Le llamo mega titán por el tamaño, por el peso y por el número de accesorios Un mega titán que ve que por aquí también hay O sea que esta noche es de puros titanes banda Y bueno, dos woman va, dos woman Vientos banda Bueno pues vamos ahora sí que a empezar con la revisión Cardiaca Será mejor que me vaya, dice el mundo de juguetes ¿Por qué te vas? ¿Este juguete era tuyo? No me digas eso, qué tristeza Bueno vamos a empezar con las woman Porque yo sé que la banda ya está Pero si bien, 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 este Ansiosa de que mostremos las woman Figuras hermosas, figuras Fabulosas, creaciones de nuestro buen amigo Roma, Roma Artex Por aquí tenemos a Pues esta woman, cámara o cámara woman Vámonos, me encanta la figura Me encanta la escultura Me encanta la forma Y bueno por aquí te estoy mostrando Esta cámara woman La primer mujer Bueno, una de las mujeres De las primeras mujeres en Escribidito No sé si esta sea un fanart O esta sí sale A ver ustedes platiquenme Yo he visto a TV woman Pero no he visto a cámara woman Me imagino que es parte De la este Pues de la dinámica De hacer personajes Y de los fanart Me imagino Dice, ¿qué te estoy mostrando? Bien, esta es cámara woman Y bueno, como puedes ver ahí Ahí ve la cámara Una cámara de estas de vigilancia Wow, increíble la escultura Increíble la forma De ella Y bueno, pues tiene giro De 360 grados Y bueno, también así Podemos pasar a la parte De los hombros El pecho, el dorso Bueno, pues tiene todo el dorso Todo el cuerpo De una dama De una fémina Y bueno, pues los brazos Tienen giro De 360 grados Ambos brazos Me gusta el material Porque es como goma No es plástico así Súper duro Es como gomita Y eso también Hace que se vea Pues sea más atractivo Porque Digo, en lo personal Me gusta Bien, tiene giro De muñeca Este sí tiene giro De muñeca Ambas muñecas Tienen giro Una tiene la mano Así como empuñada Otra tiene la mano Ahí abierta Podemos ver por aquí El pecho Ahí está el pecho La chamarrita La gabardina Que tiene esta dama Y bueno, pues en la parte De la espalda Tiene su orificio Para ponerle Su luz LED Esta luz LED Que estamos acostumbrados Ya en En el Bootleg mexicano A tener Miren, ya se zafó Por aquí Iji, iji, iji Iji, iji Bueno, no vamos a batallar tanto Vamos a apagar esta Ahí entró Y vamos a ponerla Por aquí Vamos a ponerla Por aquí Si la prendemos Podemos darnos cuenta Que efectivamente Se ve el destello Se ve el destello En el pecho De este Cámara woman Y ahora Vamos a ponerle Su tapita He decidido Ya ponerle Sus luces Y sus tapitas Banda Porque luego Este No lo hacemos Y las luces Al final Dejan de servir Quien sabe por qué Si se descargan O algo pasa O son de las chafamex Porque ya les decía Que hay dos Este Pues hay de buena Y hay de mala calidad ¿No? Y bueno, pues ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Viendo pasar el tiempo La TV Ah no La cámara Woman Bien Y bueno, por aquí Tiene por aquí Su propulsor Este que la va a elevar Hacia el espacio Hacia el cielo Y Ajá No va No quiere entrar Banda Perfecto Perfecto Si coincidieron Y ahí está O sea que esto se ve Cool Banda Cool 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 El detalle es que bueno Pues vas a tener que estar quitando Y poniendo Este Esta parte De los propulsores Para cuando Bueno Pues quieras apagar O prender La luz Del pecho En este momento Yo lo voy a apagar No quiero que se acabe La batería No quiero que se acabe La pila No quiero que se acabe El destello Hermoso De esta figura Y vamos a volver A acomodarlo A ver si Ahora lo podemos hacer Rápidamente Claro También aquí La cinturita Bandita Tiene movimiento Tiene giro Y bueno Pues ahí sigue La gabardina Muy bien hecha La gabardina Llegamos a la parte De las piernas Las rodillas Son fijas Los tobillos Ya son fijos Pero como te digo El material es gomita Este Pues está un poco flexible Ojalá Bueno Pues espero que pronto Pues traerme La misma figura Pero en plástico Más duro Espero que así lo hagan ¿Verdad? Si no Pues estamos nosotros Complacidos Con este Este modelo Con este diseño Con este material Que se utilizó Para ella Vean ahí las botas ¿No? Todas de una fémina Incre Incre Increíbles Esta Esta figura Ahora yo quiero que Ajá Pensé que se iba a parar Vamos a ver si se para Ándale Si se para Sin problema Hasta parece Woman Speak Speak Woman Speak woman Ok Bien Vamos a ver Si esta figura Pues está catalogada Como parte De las Jumbo Creo que si Ya tiene un tamaño De 23 Banda Recuerden que los Fine At At Predis Hay una versión De 23 Nuevas figuras Que nuestro amigo Roma Artex Está haciendo Por Aquí las manos Es lo más Lo más Este Ancho 12 centímetros De ancho Sé que va a ser El espacio Que dure Que ocupe ¿No? En tu En tu Este Repisita Bien Aquí trae un Un proyectil Un Este Un arma Pero Ahora si Me entra la duda ¿Dónde irá esta arma? Ya que tiene como un pin Pero No le veo No le veo Dónde pueda ir Miren Se nos estaba pasando Se nos estaba pasando Aquí En la firma De Roma Artex La BR Sabiendo que es de Roma Artex Esta figura Crao 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 Bien Bueno Pues yo creo que la voy a poner por aquí A ver si La logra tenis Es que no tiene un hoyito No tiene un pin Ahí para ponerle Pero creo que aquí Aquí queda bastante bien Ahí está Bandita ¿Te gustó? ¿Te gustó TV Woman? Ah no es TV Cámara Woman ¿Te gustó? A mí me encantó Esta Esta me gusta Esta me gustó Para reseñarla Vientos Entonces ahora Vamos a sacarla De su bolsa Este es un titán Un titán TV En Pues esta presentación Pantalla plana Porque bueno También va a variar El tipo de televisor El tipo de Presentación De la pantalla En este Bueno pues es Una pantalla plana De las actuales Si Es Pues De Las muñecas Hacen exactamente Lo mismo Este otro brazo Tiene giro Y la muñeca Tiene giro Este tiene un puño Donde va Un accesorio Y si volteamos Y si vemos A la pieza Desde esta perspectiva Nos podemos dar cuenta Que trae como Un accesorio flotante Como una especie Como de Protección Biomecánica Y también aquí al frente Bueno pues Este otro Accesorio flotante Que Ah Tiene Tiene un nombre Pero no me acuerdo Es Bueno un ojo de poder Vamos a llamarle Ojo de poder No Y bueno pues Pues sabemos Que es un titán Por esas características Por esas cualidades También aquí en la cintura Va a tener giro de cintura En 360 grados El saquito De color morado Y el pantalón De tipo Como cargo Tiene por ahí Algunas bolsas Y llegamos a la parte De los pies Me encantan los pies Banda Porque Bueno pues aquí Tú te puedes Dar cuenta Que es Un Una pieza Bien hecha Bien elaborada Bastante bien Este Realizada Lo que no veo De esta pieza Es De quien es Por lo menos No le veo O no le alcanzo a ver Si es de Roma Artes Ya nos dirá él Ya nos dirá él Si él la hizo O es de su camarada Porque tiene Un amigo Que también se dedica A lo mismo Y hace muy buenos Trabajos Yo creo que esta Es de él Si Bueno vamos a armarla Porque además Esta trae Varios Accesorios Varios accesorios Vamos a sacarlo Por aquí Y vamos a Primeramente Colocarle Su luz No su luz Aquí su lucecita Para que no se nos vaya A pasar Una vez que esté armada Y digamos Chin se nos olvidó Y tenemos que volver A desarmarla Bueno a veces Hay que Buscar la forma La mejor forma De poner Pues esta luz Para que no quede chueca Para que no se descargue Rápidamente Para que la tapita Puede entrar Ahí está Ahí está Ahí quedó Ahí quedó Ñoca 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 Bueno pues tiene Este Nunca he sabido Que es esto Estos picos Pero si la banda sabe Que nos lo haga saber Estos picos Me imagino que van En esta parte Van así En esta parte Lo puedo constatar Porque aquí además Hay unos pines Aquí yo creo que va Unos pines Que me imagino Que es para eso Aquí va el primero Perfecto Y aquí le podemos poner El otro ¿No? De este otro Laredo Tamaulipas Aquí miren Ahí está Ándale Se ve impresionante ¿No lo crees banda? Yo lo veo Maravilloso Y después Vamos a subir los bracitos Porque trae Este accesorio Que está increíble Es una hacha Que también trae Por ahí Un ojo de poder Power O sea Si le hace referencia A un titán Y este va aquí No manches No manches Que buena hacha Tiene Mejor que la de Thor Banda Ve Mejor que la de vikingo Ah No manches Enorme hacha Está perrón El accesorio Es la neta Ahí está mi banda Nuestro titán Ahora No hace falta Parece Parece una Una Dice Ah no Ajá Ya me trabé Perdón Por ahí decía Godzilla vs. Con Disney Bien Entonces banda Bueno pues vamos a continuar Vamos a continuar Midiendo Midiendo esta Esta figura Vamos a medirla Porque quieren Yo me imagino que quieren saber el tamaño Para ver si es Big Titán Este Tebe O Es alguno de otros Algún otro personaje De los que conocen 24 Banda 24 centímetros De alto Banda Y De ancho Pues está bastante ancho 15 centímetros De ancho A ver vamos a bajarle los brazos A ver si disminuye un poquito La anchura Yo creo que no Yo creo que no Miren así se para Perfectamente Tiene No si Tiene 13 centímetros De ancho De esa manera Ahí está Uno más Que se une A la colección Ya haremos un especial De puro Titán Banda De todos los que tenemos Por aquí Espero que estés presente Y hoy quédate con nosotros Porque hay Una Una sorpresita Ella morada Vamos a sacarlo Ya sé quién es este Banda Este es creo Big Big Titán Big Tebe Tebe Man Ándale Una cosa así Bien Aquí está Banda Si te das cuenta Pues es el mismo cuerpo Es el mismo cuerpo Que el que vimos Anteriormente El de pantalla plana Pero este A diferencia del otro No trae un rostro Y además Bueno pues a este Le puedes poner Una luz LED En esta parte De la cabeza También así En el cuerpo Lo que lo va a diferenciar Es este arnés Que es totalmente Diferente al otro Lo va a diferenciar Porque lo que trae Aquí en el pecho Ah bueno También es Diferente No es No es tan diferente Pero no es el mismo Tiene unos detalles Diferentes Y además está pintado De rosita El otro está pintado De azul Pero bueno Pues este viene Acompañado Ya creo que Lo revolví Viene acompañado De algunos accesorios Que es esta Mega Mega Arma Que tiene Mega Cañón Pero está Super Hiper Mega Grande Y también trae Una Dos Tres Y cuatro Televisiones más pequeñas Si Televisiones más pequeñas Trae este Pues esta Como accesorios ¿No? Y entonces Pues ya Ya me doy cuenta En donde van ¿No? Bueno Para empezar La luz La vamos a poner En la cabeza Aquí en la cabeza ¿Sí? En la TV ¿Ok? La luz La vamos a poner Aquí Abajo No le vamos a poner Ni siquiera Tapón Porque esto Bueno Pues le va a tapar Este arnés Efectivamente Banda Si Si lo habías pensado Es para ello Es para colocar Estas TV Más pequeña Vámonos Vámonos Ricardo Miren por ahí Ricardo Ricardo ¿No? Entonces lo que hacen Es cambiar El color de la pantalla Para que haya Un contraste ¿No? Y bueno Pues aquí Esto es lo que Estamos viendo Vámonos Ricardo Banda Ricardo ¿Sí? Y bueno Pues por ahí Prendemos la luz Y así se ve De espectacular Este titán Banda No sé Pero a mí La verdad Me encantó Ni siquiera Dice Es un Big TV Man O Larch Ok O algo Ok Pues la banda Sabe mejor que yo Cuáles son los personajes Ahora Ya que vimos eso Vamos a ver Dónde va Su arma Su arma También coincide Con el color De la pantalla Es moradita Con rosa Pintada De rosa Y bueno Aquí va Lo que Pues no puede hacer Es sostenerse de pie Y es lógico Porque Pues tiene un peso adicional En la espalda ¿No? Y esto pues hace que se vaya Hacia atrás Pero bueno Para eso tenemos solución Tenemos la solución Perfecta De todas las noches Cuando esto pasa La plastilina La masita Lo que nos obsequió Nuestro buen amigo Voxila Versus Y vamos a ponerlo Aquí A ver si no le gana Y se cae Ahí está mi banda Mejor se cayó La de atrás Ahora sí Que Ahora sí Que Pues ahora sí ¿No? Bien Y tenemos un segundo Titan Big Titan ¿No? Pero De color De color a la inversa ¿No? Este es azul Todo lo demás Es azul Y por ende Las pantallas Van a ser De color morado Vamos a ponerle igual Su Su luz LED Aquí en la cabeza Banda Porque esto O sea que La tienen difícil Los artesanos mexicanos Tienen que decidir Tienen que decidir Si siguen haciendo Este Titanes Escribe Toilet O bien Si se dedican a hacernos Memorabilia De los Fine Nats At Freddy's Ahí la banda Decidirá También La demanda Decidirá Cuál será Lo mejor Para este Esta navidad Reyes magos Y anexas Bien banda Bueno pues vamos a Continuar Acá de este lado Ya te dices cuenta Que todo es a la inversa Cambian los colores En varios En los sentidos Vaya Contrastados ¿No? Ahí está Esta es la que vamos a utilizar Para revisión Tiene giro de cabecita Mi banda Tiene este arnés Que ya te dices cuenta Que ahí van Las TV ¿No? Y luego por aquí Una pechera El cuerpo El cuerpo es muy similar A pues todos los muñecos Que hemos visto por aquí Pero seguramente Tiene un giro De 360 grados Claro que sí La cintura Y bueno pues ya La parte de los pies Es fijo ¿No? Bien Entonces vamos a medir La pieza Que es lo que Tendríamos que ver Eh Cuanto mide esta pieza Está bastante grande Veinti Veintitrés Centímetros Bandita Veintitrés Centímetros Y de ancho Bueno pues anda Oscilando entre los Trece y catorce Centímetros De ancho ¿Cómo ve banda? ¿De qué color te gusta más Este titán? A mí De los Dos ¡Vamos! ¡Vamos! Tendale juguetes Una historia que nos emociona Y bueno pues es una guerrera Una guerrera Pues bastante bien Equipada Bastante bien Este Pues ahí ¿No? También saben ¿Quién falta? Te ve Te ve bocina ¿No? Te ve Más bien Bocina woman ¿No? Bocina woman Perdón por tanto confundirme Pero hay tantos personajes Que la verdad A veces Pues me falla Aquí la trabalengua ¿No? Bien Entonces Esta puedes ver Que tiene por ahí Unos Pues una carita ¿No? También como sonriente Tiene sus antenitas De vinil Y bueno pues No es una pantalla LCD De lo contrario Es como una pantalla De las antañitas De estos de tubo De rayos catódicos Que tiene Bueno pues una cajita O de las primeras Planas También podría ser No porque tiene perillas Banda Entonces si es una viejita Una TV viejita Que bueno pues Va a tomar Este cuerpo De dama ¿No? De damisela El mismo cuerpo De la cámara woman Porque bueno Así está diseñado Incluso podemos ver Que por aquí Tiene Pues esta firma Por cierto Hoy no he visto A Romartes Por aquí Seguramente Está ocupado Chambeando Está haciendo por ahí Jale Que para darnos La sorpresa Bien Bueno pues ya saben Que la cabeza gira Los brazos giran Las muñecas Tienen giro Ambas muñecas Tienen giro La cintura También va a girar Las piernas Las botas Ya son totalmente Fijas Es exactamente El mismo diseño Del cuerpo Lo único que cambia Es la cabecita ¿No? Más bien La TV La cámara En esta parte De la espalda Bueno pues lleva La tan mencionada Y que no puede faltar En nuestro bootleg La luz LED Dice Dice Hay banda Que no le gusta La luz LED Hay banda Que le gusta La luz LED Yo soy de la idea Que Si lo trae Que lo traiga Si no lo trae Que no lo traiga Pero si lo trae Que lo traiga Que lo traiga Completo Que venga Con su taponcito Que venga Su luz Etcétera O sea que esté bien Como debe de ir ¿No? Y si no lo trae Pues también Así me va a gustar O sea no hay problema Ahí está el destello Banda Ahí está el destello Y ahora Bueno pues igual Le vamos a poner Su Vaya Su propulsor Para que esta TV TV woman Pueda Pues elevarse Hacia el cielo Y pueda combatir A los Skibidi A las tazas A las tazas De baño Ajá Creo que esta Si no se va a poder Por ahí nos está Costando más trabajo A ver si no se le cae Y ¿Qué creen? Que ahorita Viendo esto Anoche No podía dormir Y le prendía Pues ya saben A la tele Me metí a una Plataforma de streaming Y me fui directamente A Star Wars Y me Empecé a ver A Boba Fett ¿No? La serie De Boba Fett Y ahorita que veo esto Se parece mucho A esa parte Que trae Boba Fett En la espalda Solo que le falta Un pico por aquí Como un proyectil ¿No? Wow Ya después me quedé Bien dormido Ya no supe Ni qué capítulo Pero la empecé a ver Me gustó Y voy a continuar Viéndola Yo creo que esta noche Esta noche Me desvelo Bien por aquí Tiene esta Esta cámara Como arma Esta cámara Como arma Un arma Pues rara Bizarra Extraña Y bueno Pues creo que Ya sabemos Las medidas De esta pieza Aunque bueno Rápidamente Lo vamos a volver A realizar Para que si tú Vas llegando Sepas el tamaño Exacto De esta figura Y si quieres comprarla Bueno pues ya sabes El tamaño 24 centímetros De alto Por algo así Como 13 14 centímetros De ancho Ah no Esta más Más pequeña De lo ancho Son 11 centímetros De ancho Bueno Vamos a ponerle Ya se cayó No No voy a ir de compras La verdad No No este No hay No hay Por ahí me preguntó Coxila vs Kong Que si voy a ir mañana De compras No voy a ir Banda ahorita Decidí comprar Un lote De otro tipo De juguetes De los De los Master De los Galaxy No se si se acuerdan Que se los presenté Entonces el chavo Me contactó Y este Me ofreció Otro lotecito Entonces Pues ahí me gasté La feria Que teníamos Para el fin de semana Bien Entonces Vamos con la última Con la última Figura Es un titán Yo le llamo A estos Mega titán No por el tamaño Sino por el peso Y por todos Los accesorios Que tiene Yo sé que tiene Su nombre Y la banda Ahorita Nos va a sacar De esa duda Un titán Más banda Estos titanes Pues son De Pues es Titán TV Ándale Ve nada más La Ve nada más La cholla La cabeza Wow Está increíble Wow Los detalles Bandita Ve Este está Super Hiper mega Está enojado Y bueno Pues ahí Ahí le gira La cabeza De hecho Aquí va La luz LED Este Sin duda Aquí va La luz LED Aquí tiene Vamos a ponérselo En su canal Le encontramos Universo Sin igual Y vamos a ponerle De una vez El tapón Para que no haya Bronca Para que no Se nos vaya A olvidar Para que no Se nos vaya A perder Aquí está El tapón De esta Luz LED Que lleva En la cabeza Este Mega Titan TV Digo Mega Titan Repito Una vez Más No por el Tamaño Sino por el Peso Porque son Piezas Bastante Pesadas Y por el Gran número De accesorios Que tiene Miren Por aquí Tiene Una lunetita Ya se lo Quitamos Y bueno Pues puedes Darte cuenta Que este Trae una Gabardina Trae aquí Una pechera Que también Se le puede Quitar Y tú ves Ahí en el Pecho Este Ojo De poder Esta fuente De poder Que se la tapas Con este Tablero Como de Son como Bocinitas ¿No? Y bueno Vamos a colocársela Una vez más Para que Ahí Ahí lo Tenga Los brazos Tienen giro De 360 Grados Banda Las muñecas Ya no tienen giro Son fijos A ver Este Tiene giro De 360 Grados Pero la muñeca Ya es fijo Ah no Este si gira Este es fijo Si este es fijo El de acá es fijo Y el de acá gira Seguramente Pues no se Seguramente pues no se También trae unos pinzitos No se si lo has notado Trae un pinzito aquí Otro por aquí Uno más aquí Uno más por aquí Entonces quiere decir Que ahí lleva algo La cintura es fija Banda La gabardina es fija Los pies Son fijos Pero los tobillos Tienen giro De 360 Grados O sea que Lo que no tiene uno Lo tiene el otro Lo que el otro tiene No tiene el otro Ándale Buena analogía Un buffer Un sub buffer Pum Pum Y ya vi donde van Estos sub buffer Miren aquí está otro sub buffer Pum Además Estos sub buffer Traen un pin más O sea que Lleva otro accesorio Me imagino que son Ajá Son estas hélices Ya se cayó Ya se movió Ya se fue para atrás Pero en este momento Lo volvemos a parar Y bueno pues Si te decía Estos Hélices Van aquí Y van a ser posible Que este titán Se eleve por el cielo También este otro Va de este lado Y van a ser posible Que se eleve por el cielo Este titán Si aquí lo vamos a poner Aquí al ladito de él Vamos a ir armándolo Luego tiene este Vámonos Es como un propulsor Estas son como Una chinga Se volvió a caer Unas garras Si Nunca he entendido Que es esto Pero bueno Imagino que es parte De su armamento Y ahí tú lo ves Es un cohete Propulsor Gracias a esto Se eleva Si Y además tiene Estos otros Vámonos Que será esto Pues algún elemento Que se puede desprender Que gira Y se puede desprender Si bandita Y no puede faltar Pues esta hacha Vean esta Parece una hoz No Más bien parece Una guadaña No una hoz Una guadaña De la santa inquisición Ya llegó Ya está aquí Nuestro amigo Romax Por el cuanto Estábamos esperándolo No lo habíamos visto Por aquí O quien sabe Si ya andaba por aquí Yo no lo había dado No me había dado cuenta De ello Ah ya estás Mira Es que La mano Trae una mano Que tienes que quitarle Esta Ándale Para poderle poner Esta Si Es como el atractivo De esta serie Todos sus accesorios Ahí está mi banda Ahí está Su primer accesorio Ya entendimos Ya entendimos Por qué una Si se mueve La otra No Miren por aquí Está solita Ok Estos Van aquí Me imagino Que van aquí En esta parte De aquí De abajo Si Aquí va Y también por aquí Va esta otra Si Ahora Las bocinas Van aquí En los hombros Aquí en los hombros Aquí viene Frankenstein A ver Vamos a ver Si cabe Porque ese es otro detalle Que quepa Que se puedan poner Vamos a ver Si no necesita ayuda De No No entra Ahí no entra El hecho es que aquí va Nebanda Pero estos no logran entrar Y le voy a pedir Al asistente Que nos regale Un desarmador Grueso Para que podamos Ahí chaquetearle Y a ver si entra Porque este no entro Y bueno A ver ven este Ve más o menos De los rojos A ver si Tienes de punta De Para poderle poner Mientras tanto Le vamos a poner Este otro de aquí A este si entra Sin problema Andale 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 Eso no entra Más Si tendré que este Calentar A ver Pásame mejor La pistola de calor A ver si con ella Podemos hacerlo Más rápido Mientras tanto Ahí va quedando Mi banda Ahí va quedando Este Titan TV Que ya te das cuenta Que está increíble La neta Tantos accesorios Que trae Es lo convierten En una Pues en una Pieza Exquisita No Ven nada más Ahí le vamos a dar El giro 360 grados Agua de calor Agua de calor Agua de calor Agua de calor Lo que si es el peso Es muy pesado Y difícilmente Lo vamos a poder Este Pues equilibrar Aquí le estamos Metiendo un poquito De calor Banda Agua de calor Agua de calor Agua de calor Lor 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 Ajá Agua de calor Agua de calor Agua de calor Lor 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 Agua de calor Agua de calor Agua de calor Lor 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 Ahí está banda Tú lo estás viendo aquí En este Tu canal Verán que esté En TV Así porque Si no luego nos pasamos Y empieza a humear Y empieza a oler A plástico Quemado Y entonces Cuando nos damos cuenta Que ya nos pasamos De la raya Bueno Creo que si A ver Este A ver si aflojó tantito Vamos a ver Si entra por aquí Ojalá Y si Es que no coincide Mada Ah si Si entró Miren Ya con calorcito Si entró Ándale Que pues nos está Acompañando En ellas De verdad Pues yo Los quiero mucho Banda Los quiero ver Triunfar Quiero que El día de mañana Pues por lo menos Se acuerden De su amigo Que anduvo Por este planeta ¿No? Y por eso es que Les doy las gracias Ay me estoy poniendo Sentimental Mi banda Bandita Nos estamos viendo Primeramente Dios mañana Y cuídense mucho Hagan sus tareas Laven su uniforme Laven sus zapatos Laven sus tenis Porque luego van bien Gediondos a la escuela Y tu amigo Frankie Te quiere Te quiere El rey del bootleg llegó Frankenstein Te ve El rey del bootleg llegó Frankenstein Te ve El rey del bootleg llegó Frankenstein Te ve El rey del bootleg llegó Frankenstein TV es maestro de jugar Con figuras de acción nos hace vibrar En el mundo de los juguetes se lee la sensación Cría mágico sus manos sin limitación Vivo el pana, helpy y muchos más Esa comunidad no se dejará ganar Godzilla vs Kong, Becalda y Alice Mencionaros a todos sería inalcanzable Pero esa villana es cada personaje y cubra vida Roma Ardex en su taller se la lía Con pasión y dedicación, el trabajo perfecciona Que el juguetes es una historia que nos emociona